Pues bueno, hola, les damos la bienvenida. Voy a silenciar los micrófonos. Vamos a ponerlos un fondo para que se vea más, porque vamos a subir al YouTube. Ah, bueno. Sí, que no se vea tanto ruido ahí. Pero igual se ve medio raro el fondo, ¿no? Que quieres que sea cósmico, pero no te ve ya me fui. No, entonces no. Ya me fui Arturus. No te veo. A ver las auroras breve. Tampoco. No me veo. Ay, tengo que bajar mi vibración. No te veo. Ah, ya me parece. No, pues entonces con nuestro fondo de juguetes. Ya está. Bueno, espero no se distraigan con tantos juguetes que tenemos ahí. Tenemos el mundo de Nintendo. De todo. El mundo Lego. El mundo de Link. Dinosaurios. Los Simpsons. Esa es tu colección de los Simpsons. Esa es mi colección, sí. Y Star Wars por acá. No, sí. Mucho Star Wars. Y por allá nuestras banderas. La huipala y el arco iris. Sí, tenemos de todo. Si tenemos que tener unas banderas, esas son nuestras banderas. Sí. Y el mapa de gallita, por supuesto. Ahí también está. Hay de todo, de todo. Hay de bueno, empezamos, ¿no? Empezamos. Tú dada la bienvenida. Pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí. La verdad estamos muy contentos, muy emocionados también porque pues esto nos llegó cuando el sábado en la noche. No, el sábado en el anclaje. En el anclaje. Para el taller. Nos llegó justo, o sea, porque sí empezamos a ver que iba a haber mucho movimiento y con todo esto de la alineación, pero pues hasta ese momento no habíamos recibido nada. Pero pues con nosotros siempre es a último momento. Todo lo que hacemos es a último momento. Pues así también no le metemos tampoco mucha mente. Así que pues el sábado decidimos lanzar la convocatoria. Sí. Y pues en la noche. En la noche y también estamos aquí. Nos dieron como el título de lo que se iba a tratar, pero lo que vamos a compartir es tan nuevo como para ustedes, como para nosotros. O sea, sí tenemos una idea, pero igual pues estamos aquí abiertos porque es es verdad que es un evento muy importante, pues debido a que va a estar mucha gente conectada y eso pues yo creo que igual hay que aprovecharlo para hacer esos tubos de luz y hacer que venga más información diferente de la que de la que hay. Y pues también se nos hizo interesante e importante hacer algo porque pues también es como una culminación de todo lo que hemos vivido en el año. O sea, porque realmente el año ha sido muy intenso. O sea, realmente ha sido todo muy intenso. Sí. Y ha sido como eso, pues una especie de transformación, pero desde lo más profundo, es como si hubiéramos sacado todo lo que está en los cuartos oscuros para empezar a hacer esa limpieza, pues para alinearnos a lo que viene, porque pues lo que viene pues también es. Estamos en un proceso. Alineándonos. Sí, estamos en un proceso. Sí, fue súper loco porque el sábado mientras hicimos, ya llevamos, y ahora que lo dices, me llega eso de cómo comenzamos a ver la alineación de los planetas desde que nos fuimos a La Paz, ¿te acuerdas? Que ahí estando en la playa. ¿Qué día fue? No me acuerdo qué día fue, pero fue antes de tu cumpleaños, un día antes de tu cumpleaños, el 27 de noviembre. Estábamos en la playa y comenzamos así a ver el cielo y Liana comenzó a preguntar que dónde estaba Pleiades, que dónde estaba Orión, y entonces de pronto yo volteé a ver y vi esas dos estrellas ahí alineadas y las vi y dije, ah, eso no es Orión, Orión, Orión no, 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 no es Orión. Comencé a buscar y no, pues Orión andaba por otro lado y entonces al ver esas dos estrellas nos llamó mucho la atención y desde ahí comenzamos a seguir como su proceso de acercamiento y ya alrededor de esos días comenzó, yo la verdad ya ni veo las redes, no veo Facebook, Facebook no lo veo y veo solamente Instagram y en Instagram lo único que sigo son artistas, ilustradores, no veo información canalizada ni espiritual porque pues para qué, ya suficiente, no, con la que uno ya trae dentro como para estar consumiendo información fuera, pero en el grupo de familia quantum y así en también nos empezaron a preguntar las personas que si sabíamos algo de lo que se estaba anunciando por otras vías que iba a suceder el día de hoy y no, no sabíamos nada, la verdad es que ni idea, ni idea y pregunté, llegué a preguntarle al maestro Jesús si había alguna indicación, alguna cosa que hacer y no, nada, a veces es así, a veces le pregunto al jefito y ni me contesta, o sea, no es de que me diga sí o no, sino ni me contesta, ya cuando no me contesta, ya mejor lo dejo y me pongo a hacer otra cosa porque pues jefito ya está tan, tan saturado que a veces ya hasta deja la contestadora prendida, nada más le llama así, si usted tiene alguna duda sobre el proceso planetario, marque dos, si usted quiere hablar con un asesor, marque tres, jefito ya. Si usted está harto de este proceso. Si usted está harto del proceso. Si es planetario. Yo también, no, no es que esté harto jefito, pero, pero no, o sea, ya los, los jefitos están siendo ya como que pues cuando llegan, llegan y descargan un montón de información, pero cuando no corresponde que llegue nada, se quedan callados, por eso es que llevamos todo este año con el, las meditaciones del proyecto Conciencia Solar en pausa, porque pues los jefitos dieron el espacio para que quienes estamos resonando en la frecuencia de, de lo que Quantum Holoforms como, como canal transmite, pues entráramos también al proceso que se está viviendo a nivel colectivo, porque es un proceso como tú decías, gallita a nivel colectivo, porque podemos creer, o sea, podemos creer en todo lo que, todo lo que uno quiera creer, es libre de creer, somos absolutamente libres de creer en lo que queramos creer, sin embargo, nunca hay que olvidar que todos los seres humanos somos células de la tierra y que al ser células de la tierra formamos parte de su conciencia, entonces esto quiere decir que incluso los gobernantes, los presidentes, los que están detrás de los presidentes, todas, todas las conciencias, todos los seres humanos que existen sobre el planeta, por igual, todos son células de Gaia, y como son células de Gaia, Gaia es quien está guiando el proceso que estamos viviendo, es ella quien está asimilando la energía de la banda de fotones y la va trabajando en ella, y después ya que ella la trabaja, la libera para que la trabajemos todas sus células, esto es como si, pues imagínense que vamos a comparar que somos células de la tierra y vamos a compararnos con nosotros y nuestro propio cuerpo y cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, y pues imaginemos cómo viven nuestras células, a veces sucede que en nuestros cuerpos se comienza a gestar algún proceso de enfermedad antes de que tú tomes conciencia de ello, y ya cuando tú tomas conciencia de la enfermedad que tienes en tu cuerpo, qué es lo que vas a hacer, vas a querer sanarte y vas a buscar todos los medios, ya sea naturales, ya cualquier tipo de medicina que tú, en la que tú confíes y tengas depositada tu fe, pues eso vas a buscar para poder sanarte. Gallita llegó a nivel colectivo a un punto en donde, pues era como si estuviera en cierta manera enferma, porque, porque lo vemos, porque estamos viendo cómo, cómo en el planeta sí comenzó a ocurrir un desajuste, pues en todos los sentidos, con muchas especies que comenzaron a extinguirse, con incendios forestales, con, es real, hace más calor ahora de lo que hacía antes, o sea, yo puedo recordar lo que llegué a vivir a esta ciudad en el 2012, y hacía más frío en invierno en aquellos tiempos, ha ido reduciéndose la cantidad de frío y ha ido aumentando la cantidad de calor, se están ocurriendo cambios fisiológicos en el cuerpo de galla, algo está sucediendo, y entonces, como somos células de la tierra, gallita, qué es lo que está haciendo, gallita está buscando sanarse, buscando reconectarse, buscando recobrar el equilibrio, eso es lo que ella está intencionando, y entonces, como está intencionando eso, gallita libera la frecuencia, libera la información que es necesaria para todas sus células, para que cada una de sus células cumplan con la función que deben de cumplir, de manera que, en servicio a ese gran plan que es colectivo, que es el plan de Gaya, la sanación de Gaya, la liberación de Gaya, de esa memoria colectiva, pues cada quien pueda hacer lo que le toca hacer, y este año pues ha sido así, podemos estar inconformes con la realidad en la que estamos, yo creo que estaremos todos, a nosotros nos afectó en el sentido que, pues tuvimos que dejar de ir a los lugares, a conectar con las personas, de hacer los talleres presenciales, de hacer las transmisiones presenciales, y los anclajes presenciales, ahora esta versión online de lo que tenemos para transmitir, y tan solo eso, para nosotros fue súper difícil, la que sí. Sí, fue un reto. Fue un reto bien grande. Un reto de mucho, mucha confrontación, todo este año ha sido para nosotros eso, confrontarnos con miedos, o sea, con cosas, ataques de pánico, o sea, ha sido muy, 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 muy intenso, pero a la vez es como, como ese impulso, igual se siente como que hay un impulso que te, que te está diciendo que es momento de, de movernos, o sea, que no podemos, que si hay algo que te genera miedo, o cualquier incomodidad, es porque no es tu lugar, o sea, simplemente no es el lugar, y pues tienes que seguir impulsando, y seguir moviéndote hasta que ya te encuentres ese estado de, de plenitud. Así es, eso es así, gallita, gallita desde hace ya un buen tiempo, está ya en el proceso de integrar la frecuencia de la quinta dimensión, que se basa en cuatro principios, amor, alegría, unidad y cooperación, ese es como el impulso que gallita está lanzando, y lo está emitiendo desde su corazón, lo está emanando a través de las rejillas planetarias, desde la magnética hacia la cuántica y a la crística, y con eso, el impulso del sostén de esa frecuencia de quinta dimensión, amor, alegría, unidad, cooperación, imagínense que galla lo lanzó, lo estableció en la rejilla crística, y desde ahí comenzó a pulsar, y desde hace mucho tiempo, muchos de nosotros, muchas células de galla, comenzamos a resonar con ese propósito, comenzamos un proceso de, pues, de liberación, de integración, de sanación, de tomar, de tomar conciencia de, de, de qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, tomar conciencia de que somos creadores de nuestra realidad, todas esas cosas que cada quien en su espacio, con sus propias herramientas, está haciendo, en ese sentido, si estamos aquí ahora, las trescientas veintidós personas que estamos aquí, hoy quise llegáramos a trescientos treinta y tres, estaría genial, ¿no? Pero todas esas, estas trescientas veintidós personas que estamos aquí, más las miles personas, miles de personas que estarán siendo convocadas y se estarán reuniendo en otros puntos, con otros canales, con otras frecuencias, con lo que sea. Hoy es un día especial porque estamos como en otras ocasiones que ha habido así puntos de convergencia colectiva, pues hoy es un día especial porque, como tú decías al principio, mucha gente está resonando y se está reuniendo, sabiendo que algo está ocurriendo, tal vez no sabemos bien qué. Yo creo que. Pues algo está ocurriendo. Yo creo que ese es el llamado, ¿no? Lo que estamos, por lo que estamos aquí, los que van a estar mucha gente conectada es por ese llamado y al final nosotros hemos ido entendiendo que el trabajo es ese, o sea, es como si la tierra ya desde hace tiempo, solamente que no hemos escuchado y no hemos, hemos estado tan sumergidos en nuestros procesos, en nuestras tristezas, en nuestros miedos, que por eso no escuchamos, o sea, el llamado ya está desde hace tiempo, pero ya ahorita Gallita está haciendo todo lo posible para llamar nuestra atención, para que la escuchemos, porque lo que está, lo que está tratando de decir es que ya es momento, o sea, es como seguimos cargando con esa herida de, a ver, de esa expulsión del paraíso, pero y pues ya, o sea, toda esa, toda esa culpa, todo ese miedo es por todo eso que, que en algún punto ocasionamos, pero Gallita ya es como si hubiera abierto las puertas para que ya dijeran, ya está, o sea, ya es momento de avanzar, ya es momento de expandirnos, así que es como si Gallita nos hubiera abierto las puertas de ese Edén, en el cual incluso tal vez nosotros mismos nos expulsamos por la culpa, porque creo que muchos cargamos con esa culpa, y es que es Gallita ya abrió las puertas, pero son, ha habido muy poca gente que realmente escucha el llamado, y que es escuchar el llamado, el ya, ya no ser esclavos de nuestros miedos, de todas esas creencias, de esas cosas, esas cuestiones limitantes que nos hacen creer que no valemos, que no, que no merecemos, y pues el llamado es eso, no por nada, en muchos lugares estuvo diciendo que esto era como la estrella de Belén, para que el nuevo Cristo renaciera, pues el nuevo Cristo es eso, ¿no? Ese ser que se sabe, que se sabe, pues que vale, que puede, porque eso es lo que, lo que Jesús vino a dejar en su momento, ¿no? Ese camino donde, pues donde, él, él lo dijo, lo que yo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer, y mucho más, pero nunca hemos llegado a ese mucho más, seguimos creyendo que solo unos los pueden hacer, y los demás no, seguimos no creyendo en nosotros mismos, tenemos, y pues ya gallita de eso ya no necesita, ya necesita más, o sea, está lanzando ese llamado para que vayamos a esa quinta dimensión, todo, yo, bueno, no sé todos ustedes, pero yo desde que entré a este mundo espiritual, lo, de lo único que se ha hablado es de esa quinta dimensión, de esa quinta dimensión, de crear esa quinta dimensión, pero pues, ¿Qué estamos haciendo para realmente crearla? Sosteniendo miedos, sosteniendo limitantes, eso no es la quinta dimensión. No, sosteniendo mentiras. Mentiras, siguiendo, manteniendo nuestros secretos, manteniendo nuestro cuarto oscuro, que nadie lo vea, o sea, queremos, queremos ir hacia un lado, pero no nos queremos deshacer de todas estas cosas, y pues no es así, o sea, realmente tiene que haber ese compromiso, y realmente en el compromiso lo único que vamos a encontrar, es que cuando más hagamos, cuando más de lo que decimos, hacia donde queremos ir, hagamos también eso, vamos a encontrar, pues, esa resonancia, y vamos a decir, de esto tenía miedo, o sea, tenía miedo de estar bien, de ser yo, de ser yo, sí, así es, así que, pues, el llamado ya es como que gallita nos está tratando de llamar la atención de mil maneras posibles, pues, de decir, pues, bueno, que si con, no sé si se han dado cuenta, pero últimamente ha habido muchas alineaciones, que si los eclipses, que si la conjunción de no sé qué, con quién sabe qué, o sea, realmente, o sea, está ahí, gallita nos está dando de todas partes, o sea, se, gallita se situó en el lugar correcto, ella ya eligió estar en el mejor potencial, ahora nos corresponde a nosotros, y nos corresponde a nosotros eso, eso mismo, o sea, realmente, que permitirnos abrir el corazón y que esa energía realmente empiece a florecer, o sea, que ya, que ya nos, ya no estemos sosteniendo, pues, el no merezco, el no valgo, ya perdonarnos a nosotros mismos, porque incluso, aunque no recordemos qué hicimos, pero tenemos una, una culpa enorme. Sí, una culpa ancestral. Una culpa ancestral, así que, pues, yo creo que es eso, o sea, todo lo que, todo este tiempo, pues, nosotros, yo desde el 2003, que entré a todo esto, y todo habla de, 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 de esa quinta dimensión, de esa realidad, pero creo que realmente llegó el momento de cuestionarnos, y que eso fue el, el 2020 fue eso, el doble juicio, o sea, no uno, sino dos, o sea, de, ok, quieres tú ir a este, a este lugar, eso, ya, ya hay un cuestionamiento, y el segundo juicio es, qué estás haciendo para llegar ahí, o sea, por eso ha sido todo muy, muy revuelto. Súper revuelto, y me acuerdo, te acuerdas cuando al principio de la cuarentena, que ya, ya no es cuarentena, ya, ya es añena, ya sé, ya no sé qué será. Año sabático. Año sabático. Hablamos en un podcast de cómo la cuarentena era como una especie de proceso similar a los 40 días que el jefito vivió en el desierto, donde en ese proceso, jefito, cuando se fue a vivir al desierto, a vivir al desierto, a vivir su proceso de cuarentena en el desierto, para jefito, eso fue lo que se tiene registrado en la historia, es de que ahí fue como a confrontarse con Lucifer, pero claro, fue a confrontarse con su propia oscuridad, con su propio ego, con sus propios miedos, con sus propias carencias, con todo eso que se despierta al vivir aquí, en la dualidad, ya somos trescientos treinta y tres, ¿ves? A ver si así nos quedamos, que nadie se vaya, que ya nadie llegue. No, no se está. Y qué loco, ¿no? O sea, porque la cuarentena ha sido eso, creas o no creas en la historia de Jesús, creas o no creas en lo que creas o no creas, a la mayoría de las personas la cuarentena les llevó a vivir ese proceso de cuestionarse, de cuestionar su realidad y de comenzar a observar su realidad y descubrir cómo incluso nuestra propia realidad, la realidad que creíamos que era súper real, la hemos estado sosteniendo en base tal vez a mentiras que nos hemos dicho nosotros mismos o que otras personas nos han dicho. incluso ya el hecho de que muchas personas en la cuarentena misma están confrontándose si es que su profesión la quieren seguir ejerciendo o no, a muchas personas ya les está comenzando a ocurrir de que, pues, ya les gustó más eso de estar trabajando en casa y ya hasta les está dando pánico la idea de que se termine la cuarentena y tengan que volver a una oficina y tengan que volver a convivir con más personas. Es como si la cuarentena nos hubiera estado confrontando para que nos diéramos cuenta de todas estas construcciones ilusorias que pusimos enfrente, incluso aspectos de nuestra propia personalidad que tuvimos que recrear, que inventar, que colocar aquí enfrente de nosotros como para crear un personaje ilusorio con el que pudiéramos interactuar con los demás, pero eso nos mantiene en relaciones que no son reales, que son falsas, que que te obligan a tener que sacrificar a tu propio ser con tal de no quedarte sola o no quedarte solo. Y es muy triste, ¿no? Porque, pues, es que la mayoría de las personas viven así. La mayoría de las personas están en una relación tal vez de pareja en la que ya, o sea, no hay nada en común, no hay nada que te llene de la otra persona más que la rutina misma, la que ya te acostumbraste y que ya tú dices, pues, bueno, pues, es que está bien, con la simple rutina de todos los días y la parte superficial de la realidad, me basta con que eso esté estable, pues, bueno, ya puedo decir que tengo una relación. Pero no, la quinta dimensión nos está invitando a vivir libres de secretos. Entonces, incluso cuando tú estás en una relación en donde ya la relación en sí misma no te llena y te mantienes ahí, es como si estuvieras también viviendo con un secreto, viviendo con una mentira, viviendo en una realidad en donde tu ser realmente no se siente pleno, no se siente feliz, no se siente lleno. Y eso lo podemos aplicar también a la profesión. Puede ser que ya estés, que la cuarentena te haya mostrado que tu trabajo no te llena, que no te gusta, que no te hace feliz, que no te despiertas todos los días con el deseo de hacer más y más y más. Esto es lo que tenemos que llegar a descubrir. La cuarentena nos está invitando a eso, a que seamos, a que lleguemos a una transparencia en cuanto a la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestras acciones, con lo que hacemos en el día a día, con los demás, con lo que compartimos con los demás, con cómo elegimos compartirnos con los demás, porque en ocasiones uno va y se comparte con los demás siendo una mentira, siendo alguien que no eres, ocultando tu verdad, ocultando tus pensamientos, ocultando tu sentir. Y eso es lo que la cuarentena nos ha venido a derrumbar. El doble juicio es eso, es la confrontación con uno mismo y con todas las ilusiones con las que uno ha decidido vivir, pues con tal de no sentirnos solos, con tal de no, de pertenecer a una manada, de que alguien nos diga, estás bien, vas bien, te amo, eres lo mejor. Eso debemos de encontrarlo aquí dentro, pero es tan difícil encontrarlo dentro que por eso vamos y lo buscamos afuera. Y en el buscarlo afuera entregamos nuestro poder, porque por eso es que decidimos dejar de ser quienes somos, comenzar a dejar. ¿Cuántas cosas no habremos dejado en el camino que nos llenaban, que formaban parte de nuestra esencia, de nuestro ser? Y dejamos de hacerlo por quedar bien con los demás, porque los demás nos dieran un poco de afecto, un poco de amor. Entonces, eso no es una realidad real. La quinta dimensión es lo que decías, en la quinta dimensión no hay secretos. Por eso nos está haciendo tan difícil el proceso y estamos esperando desde el 2012, o bueno, desde antes, porque yo me acuerdo que cuando empezamos en todo este camino en el 2003, estábamos, sí, como tú dices, hablando de la quinta dimensión y lo que queríamos y lo que esperábamos era que los maestros o los extraterrestres o los ángeles o los seres de luz llegaran, tomaran esta realidad y la cambiaran para que ya todos encontráramos ese mundo feliz y dijéramos, ya, ya ascendimos. Pero no nos damos cuenta de que al sostener esa idea de esperar que vengan seres que uno considera que son más evolucionados y más grandes, a cambiar la realidad en la que vivimos, seguimos sosteniendo la misma estructura que se creó en Atlántida, en donde unos cuantos se subieron al trono del poder y comenzaron a dirigir la realidad de los demás. Eso es Atlántida. Incluso si uno vive ahí esperando a que los maestros ascendidos vengan y cambien nuestra realidad, seguimos en Atlántida. No, no hemos entendido nada, no hemos entendido lo que Gaia quiere. Gaia quiere que nos empoderemos, que cada quien encuentre dentro de su propio ser esa maestría, esa capacidad, ese poder interno, esa sabiduría de saber que tú creas tu realidad. Eso es lo que Gallita quiere, que recordemos que el poder está dentro y que al asumir ese poder dentro, uno va a poder primero cambiar su propia realidad y al cambiar nuestra realidad comenzaremos a cambiar la gran realidad, pero para ello tiene que haber coherencia. Tiene que haber coherencia entre el pensar, el sentir, el decir y el hacer. Si no lo hay, al no haber coherencia entre esas cuatro cosas, vas a seguir creando una realidad irreal, una realidad falsa. Por eso es que se siente tanto cansancio, porque estamos diciendo que queremos ir para allá, pero seguimos haciendo las cosas que te sostienen acá. Tiene que haber coherencia. No por nada el virus se llama coronavirus. Este coronavirus nos vino a coronar, nos viene, Gallita nos está ofreciendo la corona de nuestro propio poder, pero para recibirla tenemos que tomar la espada de la verdad y decir la verdad, decir nuestra verdad, saber cuál es tu verdad y dejar de sostener esas realidades ilusorias que te has construido para sentirte bien, porque en este plano de la dualidad se siente mucha soledad, es tan grande la soledad que sentimos en la dualidad, que preferimos vivir en realidades de mentiras y seguirla sosteniendo con tal de no sentir esa soledad y ese vacío. Para poder entrar a la quinta dimensión, sí tenemos que vaciarnos un poco, tenemos que liberarnos un poco de todo eso que creemos que nos sostiene, que creemos que es nuestra realidad y tomar conciencia de la realidad real que quieres, porque es muy fácil quejarnos porque no nos gusta la realidad en la que estamos, pero con quejas nada transformamos realmente, no estamos cambiando, la queja no cambia nada, lo que cambia las cosas son las acciones, lo que hacemos, lo que vivimos, cómo vivimos. Por eso es que este año gallita fue como si, a ver dicho gallita, no, es que se están distrayendo mucho con todas esas rutinas que creen que son importantes con su día a día, con eso que suelen hacer, de irse a trabajar y luego ir al gimnasio y luego a tomar algo con los amigos, eso les distrae mucho de darse cuenta quiénes son y qué es lo que quieren hacer. Vamos a crear un escenario en donde no les quede otra más que entrar a una vipasana, porque para muchas personas ha sido como un vipasana donde hubo quienes se quedan en la cuarentena, ni siquiera compañía alcanzaron a agarrar y se quedaron a solas en su casa y entonces, claro, nos sentimos que nos estamos volviendo locos o locas, pero es porque la realidad en la que estamos el holograma de esta realidad se está comenzando ya a transformar, está viendo ya muchos cortos circuitos, nos estamos dando cuenta de que la realidad que hemos estado sosteniendo y la realidad que hemos creado ya no se siente cómoda, ya no se siente bien, ya no se siente uno en paz y gallita nos dice todo es posible, solamente tienes que volver al inicio, volver a ese espacio en donde tú eres tú, en donde tú sabes quién eres tú, tenemos que volver ahí, a ese lugar en donde uno es uno mismo sin miedo, sin expectativas, sin dolor, sin culpa, si hay un lugar ahí en el corazón, sí lo hay, por eso es que la convocatoria que lanzó Jefito es de conectar con la llama Trina, para que al conectar con la llama Trina, logremos encontrar ese espacio de paz, y al conectar con ese espacio de paz, sí, ahora ya vamos en 344, qué números, empezamos 322, luego 333, luego 344, estamos ahí como con la frecuencia del sitio y los números, y sí, al encontrar ese lugar de paz en el corazón, ese agujero negro que se abre aquí en dentro, aquí en el corazón tenemos una serie de cosas que forman parte de nuestro cuerpo de luz, está la llama Trina, y dentro de la llama Trina está la esmeralda del corazón, que es el fractal exactamente igual al corazón de Gaya, es nuestro compromiso con Gaya, y dentro del corazón hay un agujero negro, ese agujero negro, es a través de ese agujero negro, cuando ese agujero negro se abre, cuando el agujero negro se expande, es que empezamos a vivir en el ego más que en el corazón, cuando empezamos a vivir en base a nuestros miedos, en base a nuestras carencias, en base a nuestros resentimientos, en base a nuestras culpas, ese agujero negro se expande porque representa la propia oscuridad, es el dolor de nuestra propia oscuridad, y al irse expandiendo, pues bloquea la llama Trina, que es en la llama Trina donde uno encuentra la paz, el amor, la contención, la abundancia, el conocimiento de que uno es un ser divino, cuando ese agujero negro está expandido, es nuestro dolor, nuestra propia oscuridad la que comienza a consumirnos, y luego comienza a consumir las realidades en las que vivimos, la cuarentena ha sido para eso. Claro, y también. A darnos cuenta de las cosas. También lo que está haciendo Gallita es poniendo orden, porque realmente para poder acceder a esa quinta dimensión, para dejar de sostener todas esas realidades, pues hay que poner orden, y no esperar a que los demás se ordenen tampoco, o sea, es todo eso, o sea, ser soberanos de nuestra propia realidad, para que así, cuando tú ya te ordenes, pues el resto se va a ordenar, o sea, realmente sí es muy importante empezar a tomar ese poder, empezar a transformarnos, para que el cambio empiece a ser una realidad. Sí, y sea verdadero desde adentro. No sea algo fingido, o que sigamos, pues eso, ¿no? Ajá, sí es. Sosteniendo la realidad falsa. Sí, la meditación, este, va a ser, vamos a trabajar justo con eso del orden, vamos a trabajar con los pilares de la conciencia, de la tortuga abuela y de Gallita. Sí, porque la tortuga abuela nos ha traído. Anda con todo. Poniendo orden. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en la meditación, la propuesta de, de maestro Jesús para la, la, el trabajo del día de hoy, es primero, antes que entrar al corazón y conectar con la llama trina y reconectarnos con la madre tierra desde el corazón y con nuestro propio ser, primero vamos a poner un poco de orden dentro de nuestro propio cuerpo de luz, dentro de nuestro propio entramado, dentro de nuestros propios registros, y lo vamos a hacer a través de la frecuencia del rayo azul zafiro, que es este rayo azul zafiro el que, el que, sí, para quienes estuvieron en el taller, pues no, 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 es lo que vimos ayer. Bueno, pero ya lo demás sí será diferente. Lo vamos a canalizar en el momento. Pero el rayo azul zafiro transporta la frecuencia de los trece pilares de la conciencia, que aquí los ven identificados ya en un mapa diferente al que pueden encontrar en las meditaciones de los pilares de la conciencia que está en nuestra web. Este es el mapa más actualizado. Esto es lo, la forma más rápida de trabajar con los pilares, ver este mapa y conectar con ellos. Igual pueden seguir haciendo las meditaciones de los pilares de la conciencia en nuestra web, pero aquí ya la tortuga abuela los reubicó en otros puntos y ahora tiene más sentido, está más ordenada la información. Entonces, en la meditación vamos a recibir el rayo azul zafiro con la frecuencia de los trece pilares de la conciencia para hacer como una limpieza, una, una, una especie como de escaneo de liberación de esas ataduras, de esos miedos, de esas tristezas, de todo eso que nos impide ser quienes realmente somos. Después de eso, la conexión nos va a llevar hacia nuestro corazón, vamos a hacer como una reconexión y expansión de la llama trina de nuestro corazón y luego conectaremos con la frecuencia de gallita, con la frecuencia de la rejilla crística, para que cada quien en su propio espacio y a través de la conexión con su propio yo superior, descargue las frecuencias que la tierra hoy está liberando. Puede ser que incluso les lleguen códigos, que les lleguen algo de información, cada quien, acuérdense que, acuérdense que cada quien es su propio maestro, su propia maestra, cada quien tiene a su propio poder interior, a su propio yo superior y todos somos iguales. Todos tenemos la misma capacidad de alinearnos, de conectarnos y de encarnar la fuerza de nuestro yo superior para que desde nuestro espacio, cada quien desde su propio espacio pueda transformar su propia realidad porque tú eres el centro de tu propio universo. Tú decides, tú creas tu realidad. Nadie más está creando nuestra realidad por nosotros. Nadie más. Uno tiene el poder de elegir, de decidir y si uno conscientemente se alinea y desde el corazón impulsa y pulsa la realidad en la que realmente quiere estar, esa realidad sí existe. Es como tú dices, ese mejor potencial en donde tú estás en amor, en alegría, en unidad, en cooperación, en paz, en abundancia, porque todas y todos merecemos eso. Amor, alegría, unidad, cooperación, abundancia. Es esa vida eterna, ¿no? Claro. El amor te hace, el amor te hace desear vida eterna. Si en tu realidad hay situaciones que te llevan a desear incluso ya no querer estar aquí, pues son situaciones que debes de cambiar. De poner orden. Debes de poner orden. No tengas miedo. Puede ser difícil porque pues sí, en ocasiones son tal vez una una carrera que ya has ido ejerciendo desde hace 20 años o lo que sea. Pero tu derecho divino es vivir en una realidad, en amor, alegría, unidad, cooperación, abundancia, paz, libre. Ese es tu derecho. Si tu realidad no es así, la estás sosteniendo y la estás creando desde tu agujero negro del corazón, con ese sentimiento de que no mereces, no mereces ser feliz, mereces estar siempre recibiendo una penitencia por algo que ni siquiera tú sabes que hiciste o recuerdas que hiciste y por eso te mantienes en realidades que te lastiman, que te hacen daño, que te castran, que te cortan tu voz, que te desvalorizan. Pero es tu responsabilidad, eres tú quien ha creado esa realidad. Desde el agujero negro de tu corazón la estás sosteniendo por la culpa tan grande que sostienes. Pero si sigues ahí, entonces deja de decir que estás trabajando para la tierra, para la ascensión, porque no es real. Estás trabajando para mantener a la tierra en la dualidad y en la separación. Mientras sigas sosteniendo culpa, miedo, resentimiento, dolor, falta de merecimiento, entonces sé coherente y deja de decir que estás trabajando por la ascensión de la tierra, porque lo que tú estás sosteniendo en realidad dentro de tu cuerpo y de tu corazón es lo opuesto. La quinta dimensión es amor, alegría, unidad, cooperación. Dentro de esa frecuencia no hay espacio para los juicios, no hay espacio para la competencia. No hay espacio tampoco para la carencia, porque si tú sabes quién eres y tú ejerces tu poder en conexión con tu propio yo superior, nada te va a faltar, nada te faltará. Siempre habrá alguien que haga las cosas mejor que tú, pero mientras tú las hagas desde el corazón sabiendo quién eres tú, nada te faltará, todo estará bien. Es solo cuestión de observarnos, observar nuestra realidad y ver en dónde no estamos siendo coherentes, porque la mayoría seguimos siendo incoherentes, seguimos sosteniendo esa realidad en dualidad y seguimos diciendo que estamos trabajando para la ascensión de la tierra, para el despertar planetario. Y no es verdad, no es verdad porque mientras más culpable te sientas, entonces estás yendo para el otro lado, mientras más resentimientos guardes, estás yendo para el otro lado, mientras más miedo sostengas, estás yendo para el otro lado. Eso es lo que Cayita al día de hoy nos quiere transmitir. Hoy se cierra ese ciclo de confrontación con nuestra propia oscuridad, si así lo elegimos, podemos hoy hacer ese cierre de ese ciclo, tomar nuestro poder interior, asumir la responsabilidad sobre nuestra realidad desde esa llamatrina del corazón y desde ahí impulsar esa nueva realidad que tú quieres, ese mejor potencial que tú quieres y que tanto anhelas, lo puedes tener, pero primero tienes que hacerte consciente que llevas mucho tiempo sin realmente quererlo. Ahora ya te toca decidir, ¿quieres o no quieres? Es como si Gallita nos estuviera diciendo, el paraíso está abierto solamente que tienes que ser tú quien tome el tren y venga a verlo, no te voy a obligar. Gallita, respeta el libre albedrío, todo en el universo respeta el libre albedrío. Sí, pues es eso, lo que vamos a hacer es hacer una conexión, aprovechar todo este espacio para hacer una descarga de pues traer a este cuerpo nuestro nuestro mejor potencial, pero al llegar nuestro mejor potencial, pues va seguramente va a haber cosas que corregir, seguramente va a haber cosas que ya no van a corresponder a ese mejor potencial y pues hay que prestar atención. Así es, y tener valor para dar el paso que tengas que dar. Para agarrar la espada y que no te tiemble, no te tiemble ni los pies, ni las manos, ni el corazón.